recetas secretas de la princesita sofea estamos aquí en otro video y en el primero estuvo más cool pero vamos a enseñarles a hacer ponche de huevo, ponche de huevo, yo soy cola y los mandaremos a usar una cuchara una cuchara, azúcar, esencia de vainilla y grajeas de colores, huevos y una batidora ok, ahora ya separamos la clara y la yema clara y yema es más bonita más feo ok y ahora vamos a baterla es más, se ronda, se ronda se ronda y vende ya la tenemos así que no está tan líquida como hace rato y ahora le echaremos azúcar una cucharada menos más o menos le echaremos una tapita de esto, porque se lo vamos a poner aquí a ver si se nos cae ahhh, ven así ahhh cállate Sofía mini dejamos y seguimos con lo nuestro ven, voy a agarrar digo, voy a agarrar tu keer me agarrar YA NO NO Ahora le voy a echar el huevo Echar el huevo No se va a caer Ahora le echamos todo el huevo Todo? No, no se ha reventado Todo el huevo Huevo, huevo, huevo Le da un asco Así es, fue Ahora es hora de arruinar su casa No ¡Voy vemos a alguien! ¡A la lucha! 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 Todo listo, echamos unas letras de vacías Y ahora vamos a echar MAMMAT Vamos a echar MAMMAT MAMMAT Muy bien Funcionó MAMMUYA, miren mío Quedó así, se ha unido Y compren MAMMUTAS Es rica A chocolate, al verde A 40 céntimos cada uno ¡Ah, cómo es rápido! ¡Ah, es mi grande pami! ¡Chao! ¡Chao, bebé! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao!